Es muy importante que nos ayuden a difundir. A partir de hoy, en la tarde, va a haber un cambio drástico de clima y viene un descenso de temperaturas sumamente fuerte. El día de hoy tenemos como máxima 21 grados, pero para el día de mañana y a partir de más o menos de las 3, 4 de la tarde del día de hoy, se prevé un descenso de temperatura bastante importante para fijar el pronóstico para el día de mañana en una máxima de 6 grados y una mínima de 4 durante todo el día y prácticamente en todo el estado. ¿Qué necesitamos? Que la gente tome sus previsiones, que la gente entienda que viene un cambio drástico de temperatura que tiene que proteger a adultos mayores, a niños, que se tienen que tomar previsiones en los propios hogares para poder guarecerse debidamente esta imprevencia climática, que por otra parte parece que se durará solamente el día martes para componerse a partir de la semana y tener temperaturas un poco más benignas. Entonces, hacemos un llamado a los ciudadanos a estar muy atentos a las previsiones que al respecto realicen las autoridades de protección civil, las autoridades de seguridad pública, que van a estar también atentos a esta contingencia ambiental.